Hola a todos y bienvenidos sean aquí loquifa y quería invitarlos a jugar mi último videojuego es un plataformero en 3d llamado ecotribu guardianes del planeta este videojuego fue resultado de una convocatoria que abrió el centro de cultura digital para el laboratorio de juego y ficción tenías que hacer un videojuego creando una historia acerca de cómo sería latinoamérica en el futuro y cómo se relacionaría la tecnología con latinoamérica y así varias cosas de ficción y de imaginación entonces yo resulté ganador de uno de ellos también con unos compañeros que realizaron otro videojuego que se llama hiperruta que es este de aquí y también se llaman tachilo games tienen su página de instagram la cual es una empresa emergente de desarrollo de videojuegos también una de las condiciones para poder realizar este videojuego proyecto era que tenía que ser de código abierto realizado en un motor de código abierto y pues ustedes saben todas las ventajas que tiene realizar proyectos en código abierto que pues le pertenece a la persona que lo crea es completamente gratuito muchos colaboradores etcétera etcétera entonces ustedes pueden descargar el código fuente de ecotribu aquí en ecotribe project full y es un videojuego de plataformas el cual ustedes pueden consultar para pues si tienen algunas dudas de cómo se realizaría un videojuego de plataformas en 3d entonces este es el videojuego ecotribu guardianes del planeta también puedes saber cómo hacer un sistema de diálogos estamos aquí y este es el videojuego que es como un plataformero y así tenemos también varios niveles y varios personajes y la meta del videojuego es como recolectar recursos para llegar al final del juego y construir algunos tótems entonces la historia es que en el año 2050 latinoamérica ha logrado superar muchos de sus desafíos actuales y ha alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico gracias a las inteligencias artificiales lo cual llevó a una profunda transformación social, cultural y tecnológica sin embargo a medida que la humanidad ha avanzado también ha dejado una huella destructiva en el medio ambiente y así las inteligencias artificiales crean a un guardián del planeta o a varios guardianes del planeta que tienen como misión pues restaurar el sistema ecológico y de flora y fauna de nuestra tierra en el 2050 algo importante e interesante es que los autores de ciencia ficción americanos y europeos escriben acerca del futuro cibernético y cyberpunk pero en latinoamérica ese futuro tiene que ser diferente en mi videojuego y en mi historia el futuro a pesar de ser super hiper tecnológico pues aquí en latinoamérica nada más llegaron las empresas a saquear los recursos y nos dejaron sin agua ni recursos ni nada entonces ahí está como el oro del juego si abren este proyecto esto está hecho en godot 3 exportado para html es un juego de plataformas que estuve haciendo por dos meses o así y pueden consultar cómo está el código realizado para el jugador son 200 líneas de código las cuales son todas acerca del movimiento del jugador y de la cámara el modelo del jugador también está aquí lo pueden reutilizar si quieren lo tuve que hacer varias veces también aquí están las animaciones del modelo las cuales están en este animation player aquí está la del ataque la de caerse la de estar quieto la de saltar la de correr la de caminar la de doble salto pop yo debía haber hecho el código con una máquina de estados finita pero decidí hacerlo así a la viva México y el resultado es que a veces se buguea el salto en las animaciones en las animaciones solamente y lo demás funciona a la perfección la página es ecotribu guardianes del planeta búscalo en google ecotribu igual voy a dejar el link en la descripción pues te descargas Godot 3 versiones para todos los sistemas operativos y te descargas ecotribe project full descargas esto luego descargas esto solo pesa 23 megas el proyecto tú lo puedes jugar en html fue bastante difícil lograr que un videojuego en 3D se pudiera jugar en el navegador no sabes lo difícil que fue entonces tú te descargas los dos zips voy a poner este decotribu en la misma carpeta yo utilizo winos así que lo voy a extraer aquí luego abro Godot 3.5 estable que ya lo tengo aquí abierto y arrastro el el archivo .project a mi a mi este de acá para que pueda jugarse y aquí me dice por favor confirma está seguro de escanear una carpeta le digo que sí para que puedas acceder a el videojuego son varios niveles ahí está la historia el menú principal estuvo muy divertido e interesante realizar este proyecto y tuve la oportunidad de hablar un poco acerca de este proyecto también en una conferencia la cual les dejo a continuación lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es una serie de como una presentación de tres actividades que tuvimos que son las que integran como el cuerpo principal del laboratorio de juego y ficción que es una de las áreas que tenemos aquí en el CCD y bueno pues no es porque yo haya estado ahí o porque soy juez y parte pero creo que las tres cosas tuvieron además de que se balancearon temáticamente entre sí muy bien tuvieron como cierta complementariedad en el abordaje creo que fueron sumamente interesantes y divertidas las tres y bueno pues como más o menos como para para que ahorita hacer como el mapa del día vamos a empezar con pues con la parte digamos ahorita estelar porque es la presentación de los de los juegos que ganaron la convocatoria para hacer un juego en línea gratuito aquí en el Centro de Cultura Digital pues creemos mucho en el interés público en la accesibilidad y bueno parte de eso pues era como que queríamos hacer un juego que fuera abierto a todo público y que se pudieran jugar en línea entonces al final pudimos lograr que fueran dos de estos juegos entonces pues por aquí tenemos a Cassandra, Christian y Alan que son las personas ganadoras bueno Cassandra y Christian hicieron un juego y Alan está en el otro cuentan en internet como Luquifar L-U-K-I-F-A-H yo llevo dos, tres años haciendo videojuegos la forma en la que empecé a aprender pues simplemente buscando en Youtube tutoriales de programación y de pues el tema de cómo hacer videojuegos actualmente hay muchísimas personas en Youtube contando pues su experiencia haciendo lo que se llama Dev Vlogs que son diarios de desarrollo entonces muchas de esas personas pues hacen videos contando cómo van haciendo sus videojuegos y también hay muchas personas haciendo tutoriales de esta forma yo al estar estudiando artes visuales me doy cuenta de que me llama la atención el hecho de hacer videojuegos como una forma de arte en vez o tratarlo como si fuera una pintura tratar un videojuego como si fuera un grabado o un fanzine esa es un área la cual no ha sido muy explorada en el área de las artes visuales hay como un área como de artes tecnológicas y digitales que pues es lo que se llega a estudiar ya en nivel de una maestría entonces a partir de empezar a ver tutoriales y videos llegue con el motor de videojuegos llamado Godot Engine Godot es un motor de videojuegos completamente gratuito de código abierto hay varios motores de videojuegos Unity Unreal Engine Godot Game Maker RPG Maker entonces cada vez más cada vez que pasa más y más dos años es más y más fácil que las personas puedan hacer videojuegos y que puedan y si están interesados aprender a programarlos a animarlos a diseñarlos entonces pues Godot es como una herramienta completamente gratuita y es bastante sencillo entre comillas programarlo ya que tiene su propio lenguaje está hecho por personas de Latinoamérica argentinos y al ser una empresa que que es que no persigue fines de lucro pues los videojuegos y los proyectos que tú hagas en este motor de videojuegos también pues son gratuitos para ti tú puedes comerciarlos ellos no te piden absolutamente nada de dinero tú nada más pues tienes que hacer tu juego entonces yo de esta forma publiqué mi primer videojuego en Steam Steam es una plataforma de publicar videojuegos para la computadora tiene millones de usuarios la mayoría de las personas que lo van a jugar pues lo van a jugar en una computadora de esta forma hice pues Crystal Storm que es un videojuego que mezcla minería mezcla disparos peleas vas obteniendo recursos y te defiendes defiendes tu castello de enemigos que te disparan y te atacan cada cierto tiempo este juego lo pueden encontrar en Steam cuesta 39 pesos y la industria de videojuegos es como la más de las más grandes del entretenimiento mueve millones y millones de dólares incluso más que el cine y uno pensaría que pues cualquier persona puede hacer un videojuego lanzar un videojuego y volverse automáticamente millonario pero realmente la cosa es como muchísimo más difícil sobre todo en México ya que en México casi no hay ninguna empresa de desarrollo de videojuegos y principalmente al yo investigar sobre este asunto pues la mayoría de ese mercado de millones de dólares pues se mueve hacia empresas de primer mundo que hacen videojuegos que se llaman AAA que son videojuegos completamente profesionales tipo un Resident Evil un Silent Hill un G-Software un Fortnite ¿no? con gráficos increíbles espectaculares una jugabilidad súper súper entretenida que te puede tener ahí millones y millones y miles de horas y tú ahí comprando sus artículos a lo mejor el juego es gratuito pero te enganchan diciéndote el juego es gratuito pero te vamos a cobrar por que compres un sombrero o que compres el pase de batalla y si lo tienes al jugar tú más el juego pues vas a tener más accesorios vestuarios etcétera ¿no? entonces yo me enfrento a este mercado con millones millones de de personas con chitos de personas trabajando en un solo proyecto en un solo videojuego para sacar un juego que se vea profesional y ganar y que ellos ganen mucho dinero y yo estoy aquí como ya solito haciendo juegos porque para mí hacer videojuegos es un arte y para mí el hecho de hacer un videojuego es como si yo estuviera haciendo una pintura o publicar un fanzine o hiciera mis stickers para mí esta es una actividad muy introspectiva porque pues te enfrentas tú solo al código al diseño a la programación a la animación y no solo conforme con eso sino que tú terminas un videojuego y pues no nada más es sacarlo al mundo y la gente mágicamente se va a enterar de tu videojuego sino que además necesitas un área de marketing necesitas pagar publicidad a Facebook pagar publicidad a Instagram para que la gente siquiera se llegue a enterar de que tu videojuego o tu proyecto siquiera existe mi videojuego Crystal Storm lo publique el 30 de marzo ha vendido como 200 dólares 100 dólares más o menos no puedo decirlo por el contrato de Steam pero bueno más o menos por ahí Steam te da muchas herramientas te pone tu pone tu videojuego a los ojos de miles de personas en todo el mundo y y esas personas van a decidir si tu videojuego les llama la atención si no les llama la atención Steam decide que tu videojuego no vale la pena y lo entierra en todos los videojuegos que son publicados hay estadísticos del planeta en Google entonces aquí se cuenta como la historia de mi proyecto se cuenta como la historia del proyecto que es muy al estilo Undertale si lo conocen pues es un juego indie igual que hizo una sola persona que se llama Toby Fox Toby Fox hizo Undertale el cual es un juego indie como el de nosotros que pues se hizo muy famoso y el tipo lo volvió millonario pero bueno muy al estilo de ese videojuego de Undertale se cuenta nuestra historia la cual está ambientada en el año 2050 en Latinoamérica donde las inteligencias artificiales han logrado avanzar tanto que prácticamente para los seres humanos es magia lo que ellos quieran las inteligencias artificiales lo pueden lograr esto llevó a una profunda transformación social cultural y tecnológica sin embargo a medida que las inteligencias artificiales lograron este avance tecnológico y ambiental viendo las inteligencias oías de este gran catástrofe que habían ocasionado al darle tanta tecnología tan rápido al ser humano crean guardianes del planeta que estos están destinados o tienen su misión de recuperar recursos del planeta para construir tótems los cuales puedan restaurar el ecosistema y los árboles y los animales y la magia entonces aquí tenemos un menú de selector de niveles el nivel 1 es el más grande el mejor hecho en el nivel 4 solo caminas un paso y das un salto y ya pasas el nivel el juego pues está como completamente en 3D puedes caminar yo puedes saltar estaba haciendo pruebas para que las personas al momento de jugarlo bueno yo viera como lo jugaran y la mayoría de personas pues les costaba mucho trabajo como poder caminar y poder correr y saltar al mismo tiempo entonces decidí que al ser un videojuego para un centro de cultura y no tan para público que no esté tan acostumbrado a jugar videojuegos fuera más fácil poder moverse y caminar o poner pantalla completa también en este entorno bueno vimos que la tecnología pues ha avanzado un montón que la tecnología ha avanzado un montón pero yo al verlas bueno al asistir a estas asesorías con Elisa y con Nico pues nos dimos cuenta de que la ciencia ficción ambientada en el futuro en un futuro tan distrópico como este la mayoría de las historias que nos cuentan son ambientadas o son hechas por autores estadounidenses son